Hey, vengo a cobrarte la cuota. Los emprendedores tienen pocas opciones de financiamiento. Los diputados de la Comisión Financiera conocieron los resultados del estudio denominado el crédito en el sector informal, que evidencia los atropellos cometidos por prestamistas o usureros. Este es un sector que no está siendo atendido por el sector financiero regulado, formal, y que desgraciadamente el micro y pequeño emprendedor se ve obligado a solicitar créditos a los usureros. Aceder a todas aquellas personas que hasta ahora están sometidas. Actualmente hay propuestas de reforma a la ley contra la usura y se discute la ley de inclusión financiera en la Comisión. Por ello, los legisladores ven la urgencia de modificar la ley. La verdad no puede ser que esta ley se deje para per secula seculorum, sino que habrá que ir haciendo ajustes en el tiempo, pero tampoco podemos dejar esos vacíos que nuestra legislación está reportando y que afecta a muchas personas. La opinión de la Fiscalía será escuchada para conocer qué actuación pueden tener de oficio en contra de los agiotistas. Para los diputados, la banca debe atender al sector informal para que sus derechos no sean vulnerados. Si el banco se acercara a esta gente, podría existir una oportunidad que se combata la usura acercando a esta gente, que de eso se trata la inclusión financiera. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que Avanza respondiera a la propuesta. De acuerdo con el estudio de la Universidad Tecnológica, el 99.3% de los comerciantes recurren a prestamistas con créditos de entre 249 y 5 mil dólares, con intereses de hasta 13.500%. La Gremial de Instituciones Bancarias ha criticado que se quiere endurecer los requisitos para la banca formal, ya que lejos de flexibilizar el acceso a crédito, hace más difícil que los salvadoreños puedan acceder a un préstamo en este sector. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.